Hola, ¿cómo están amigos? Es el programa El Turismo Sana Tu Cuerpo. Aquí estamos con la hija del autor, Maciel. Hola, me llamo América Maciel y soy la hija del autor, Alan Maciel. Muy bien, amiga. Dime, ¿cómo le ayudas a tu papá en las imágenes? Bueno, él es el que saca las fotos. Yo ahorita lo único que estoy ayudando es hacerle apoyo, ¿no? En lo que es su cuenta de libros, en la exclusión de los cuadros. Pero todo viene de él. Tú también me usas apoyo moral. Muy bien, y tú también vives aquí en Bolivia, ¿no? Yo vivo aquí en Bolivia. Yo soy boliviana, yo nací aquí en Bolivia. Qué lindo. Y también coméntanos acerca, ¿cómo es el trabajo del fotógrafo, no? A ver, de tu papá. Coméntanos, ¿cuántas horas hace? ¿Durante cuántos meses? Todo. Creo que lo más duro es cuando él viaja. Porque a veces se va por mucho tiempo y, bueno, a veces viaja por un mes, dos meses, ¿no? Ahora ya, como ya ha sacado fotos, está en la exposición, normalmente está en la computadora, yo creo que 23 horas al día, descansa solo un poco, pero él sigue haciendo su trabajo. Muy bien, y también coméntame acerca, como le comenté a tu papá, ¿cuál es tu mayor sueño ha sido de niña? Guau, creo que, no sé. Quería ser veterinaria por los animales, creo, ¿no? Ah, sí, quería ser veterinaria, pero termina siendo chef. Muy bien, entonces debes cocinar muy rico. Sí, sé cocinar. ¿Te estás preparando para el matriqui? No. No, gracias. Ya, ya lo han escuchado, todavía no quiere casarse aquí. Muy bien, invita acerca de la exposición de las fotos de tu papá, ¿no? Claro que sí, por favor, vengan a la Plaza Bicentenario a ver la exposición, usted conoce Lili Mani, que cuenta con más de 36 fotos, que mi papá ha hecho a través de 40 años, años 70 más o menos, para ver diferentes ángulos de lo que es Lili Mani. Muy bien, y también, ¿desde cuándo se va a quedar tu papá y hasta qué día? ¿Desde cuándo ha iniciado? La exposición, bueno, ha empezado el día de ayer y va a ser hasta el día viernes hasta las 4 de la tarde. Muy bien, bueno, muchas gracias, amiga, y un saludo al programa El Turismo Sano Tu Cuerpo. Un saludo al programa El Turismo Sano Tu Cuerpo y sigan amando todas las bellezas naturales turísticas que tiene Bolivia. Bueno, gracias, chao.